Mi momenita, sí, lleno de ilusiones, pensando en los millones que algún día me iba a meter. Con mis pasajeros, se sabían la historia, que en mi última novela, esa me iba a dar la gloria. Hasta el día que llegaste, con tus ojos morenos, con tu paso sereno, debí acercarte a mí. Con ese cuerpo divino, y esa cinturita, despertó en mi alma, puro deseo de amar. Estrecharte con mi puro deseo de amar. Yo quería hablarte, de mis grandes planes, te burlaste, de mis sueños, me quitaste inspiración. Traté de acercarme, y me rechazaste, me trataste, con desprecio, me partiste el corazón. Al pasar el tiempo, un autor ya famoso, se mudó en un taxi, que guiaba a una mujer. Y miré de nuevo, esos ojos morenos, que me hicieron recordar ese puro deseo de amar. Estrecharte con mi puro deseo de amar. Puro deseo de amar. Y despertarme contigo. Puro deseo de amar. Vente conmigo, vamos a vacilar. Vente conmigo, vamos a cumbachar. Porque la rumba ya está buena, pa' ponérsela a gozar. Porque la rumba ya está buena, madurita pa' bailar. Vente conmigo. Vente conmigo, vamos a cumbachar. Porque la rumba ya está buena, pa' ponérsela a gozar. Porque la rumba ya está buena, madurita pa' bailar. Porque yo sé que tus problemas, no te dejan descansar. Porque yo sé que tú la vida, no la sabes disfrutar. Y que te importa que la gente, te venga a criticar. También tú tienes el derecho, también tú tienes el derecho de bailar y de gozar. Con eso te dejan descansar, con eso te dejan descansar. Vente conmigo, vamos a vacilar. Vente conmigo, vamos a cumbachar. Porque la rumba ya está buena, pa' ponérsela a gozar. Porque la rumba ya está buena, madurita pa' bailar. Ahora quieres que me preocupe, por todo lo que va a pasar. Ahora quieres que también ponga, mi mente a trabajar. Porque en los días ya tus males, tus problemas van a sobrar. Porque en los días ya tus penas, mi vida, y vamos a vacilar. Vente conmigo, vamos a vacilar. Vente conmigo, vamos a cumbachar. Porque la rumba ya está buena, pa' ponérsela a gozar. Porque la rumba ya está buena, madurita pa' bailar. Vente conmigo, vamos a vacilar. Vente conmigo, vamos a cumbachar. Porque la rumba ya está buena, pa' ponérsela a gozar. Porque la rumba ya está buena, madurita pa' bailar. Música Si tú me entiendes la nota, no quiero nada contigo Si me sigues jugando, eres un caso perdido Música Y tú me vives cobrando, no tengo deuda contigo Yo pago todas mis cuentas, tú eres un caso perdido Música Caso perdido, tú eres un caso perdido 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 Ya todo lo entiendo, no crees que estoy confundido Porque lo sigo sabiendo, eres un caso perdido Caso perdido, no crees que estoy confundido Caso perdido, no crees que estoy confundido Caso perdido, tú eres un caso perdido Caso perdido, tú eres un caso perdido Tu cuerpo me está arrebatando Oye, suavízalo un poco Mira que me vuelves loco Sabes que no puedo amarte No tengo derecho para conquistarte Pero así es la vida Siempre me enamoro de mujer prohibida Agua que no has de beber Agua que no has de beber Sabes que cuando te veo Me enfermo de tanto deseo Vamos a tomarlo suave Porque la cosa está grave Mira, no puedo besarte No puedo sonreerte No puedo ni hablarte Y te digo yo ¿Qué piensas si vale la pena Este amor rodeado por tantos problemas? Sabes que no puedo amarte No tengo derecho para conquistarte Pero así es la vida Siempre me enamoro de mujer prohibida Agua que no has de beber 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 Chamo Candela, pero bueno de verdad, dale a los cueros y ponme a gozar Porque la rumba se ha puesto en allá pa' bailar, dale a los cueros y ponme a gozar Amanece y el chamo sale a la calle y empieza a descargar Y a su paso ya todo va despertando, todo se alega ya Chamo Candela, rumbero bueno de verdad, dale a los cueros y ponme a gozar Porque la rumba se ha puesto en allá pa' bailar, dale a los cueros y ponme a gozar Y si vas de visita por el Parime, búscate el chamo allá Ve y pregunta dónde está la rumba buena y allí lo encontrarás En tu sangre lo llevas al ritmo alegre que me saca a gozar Y tú eres el héroe de mil leyendas, valiente de verdad Chamo Candela Yo lo vi tocando conga, yo lo vi tocando cuero, yo lo vi tocando el timbalito hasta el mes de enero Chamo Candela Chamo Candela, si es valiente de verdad 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 Ustedes quieren bailar conmigo, así está mi monturo Y qué bueno está este ritmo sabroso Ustedes quieren algo nuevo, a mí les traigo un ritmo Si ya está bien caliente, acuérdense a bailar Sambo, monturo, qué rico el sambo, monturo 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 Zambó, Montuno, que rico en Zambó, Montuno